Hola que tal, como te va Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo está él? No digas nada Si se te nota en la cara La felicidad te irradia Lo dice todo por ti Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Que se acabó tanto por cobarde Yo perdí, te perdí por mi terror Música Déjame ser el que te amó Antes de lastimarte Antes de ser el cobarde Que a sus brazos te mandó Hoy este reencuentro tiene mucho de valor Digo cuando menos para mí Porque estaba ciego y no vi todo ese amor Que tú me brindaste a mí Que tú me brindaste a mí Hoy este reencuentro tiene mucho de dolor Porque sé que él me ganó tu amor Ese que por tonto, por cobarde yo perdí Te perdí, te perdí por mí, te doy Te perdí por mí, te doy Te perdí por mí, te doy